Agradezco a Dios En la vida de los oyentes, Señor Bendiga el ministro de alabanza, promesa de gratitud ¡Qué amor tan grande! Bendiga el ministro de alabanza, promesa de gratitud Limpio todo mi ser Ahora canto Gloria a Dios y Aleluya Un día pronto Yo también le veré Jesús Ahora canto Gloria a Dios y Aleluya Un día pronto Limpio todo Pronto Voy a ver Siendo la presencia Y río 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 Yo también leo Canto Y río A la balsa, a la balsa, a la balsa, pronto voy a ver, pronto, pronto te veré, Padre, ahora, acá, en la fuerza, en las luchas, con la balsa, Dios, gloria a Dios, y aleluya. Amén, dame la fe, algún día pronto, mi Cristo de poder, pronto voy a ver. Es cibermana, es cibermana, ahí está llegando hoy tu vida. A la balsa, a la balsa, a la balsa, a la balsa. A la balsa, a la balsa, a la balsa, a la balsa. A la balsa, a la balsa. A la balsa, a la balsa.